Soy Fabián Andrés Torres, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Aplicadas, que es una facultad que pertenece a la Universidad Nacional de Cuyo. Junto con dos compañeros que son egresados de la facultad, hemos emprendido un proyecto de pintura, el cual ya casi lo estamos concretando. Hemos empezado fabricando pintura látex con el apoyo de la facultad, para hacer los controles de calidad y a futuro tenemos pensado hacer todo tipo de pintura, digamos sintética, pintura para techo, para pileta, epoxi, varias fórmulas que tenemos ahí que la estamos mejorando de a poco. Está casi todo listo, ya tenemos los primeros baldes de pintura hecho el control de calidad y la idea es empezar a trabajar. ¡Gracias!